Bueno, nos detuvimos un poquito porque obviamente cuando hay un invitado medio como que se desordena un poco todo el rancho, porque es así. Estábamos ahí conversando, cosa que ustedes saben que yo amo conversar. 14.36, seguimos aquí en tercer tiempo, tenemos media hora, hasta las 15 horas y tenemos un invitado en el día de hoy que tiene que ver nada más, nada menos con la energía, con el foco puesto en la energía. Un evento que yo les dije que me quedé sorprendida hace unos días ahí en la rural, todo el mundo energético estaba ahí, había mucha moneda que no huele a peso argento, pero huele a otra cosa, pero bueno, no importa. Tenemos aquí a mi lado a Claudio Moreno, responsable del área de sustentabilidad de TGN, hace muchos años que está en la compañía y hoy tenemos el placer. El tercer vino hasta acá, con un obelisco cortado, así que gracias Claudio. Bueno, muchísimas gracias Sara por la invitación, gracias por la oportunidad para contar lo que hacemos, contar nuestra experiencia, lo que venimos haciendo en materia de responsabilidad social, corporativa y además también en cuestiones vinculadas que son centrales a la sostenibilidad de la actividad y de la industria también. Hace unos días estuve en un panel en donde todavía este resabio que tenemos de no decir o no plantear lo que significa para una compañía a nivel corporativo la inversión social, lo que implica la sostenibilidad en estos puntos, en estos pilares. Las compañías, independientemente de la industria que tengan, siempre tienen un punto puesto en posiblemente esa sensibilidad que dicen, bueno, che, estoy haciendo algo, tengo capital humano y en realidad tengo que acompañar el proceso del país que esté transitando. En estos tantos años que estás en TGN, ¿cuál ha sido el denominador común que se mantuvo? El denominador, a ver, la historia de la responsabilidad social y la responsabilidad social corporativa, el comportamiento empresarial responsable como ahora lo denomina la OCDE, creo que tuvo muchos cambios y los cambios a los que nos hemos ido adaptando no son muy diferentes a los que han experimentado las demás compañías y las demás industrias. Bueno, nosotros, como todos sabemos, cuando empezó, digamos, el tema de la responsabilidad social, venía de una tradición mucho más orientada a una mirada filantrópica, una mirada de cómo contribuyo con la sociedad, independientemente de lo que es la estrategia corporativa o lo que son los negocios o que son las relaciones comerciales y las cadenas de valor en las que la empresa está inserta. Hoy por hoy, todas las compañías están mirando esas cadenas de valor, los impactos que tienen en la cadena de valor y, a su vez, también los estándares sociales, ambientales, económicos, que hacen a la forma en la que las empresas hacen sus negocios. Esta es la mirada. Más o menos, ¿no? Claro. La mirada que está puesta porque, en realidad, todavía hay gente que no sabe cuando hablamos de sustentabilidad de qué se habla y, sin embargo, en el mundo o en Europa, en Estados Unidos también, está muy ligada a cómo las empresas se manejan con sus políticas relacionadas al mundo financiero, al mundo, ponele, social barra gubernamental. Y como que todavía nosotros no pudimos permear. ¿Por qué crees que no se puede permear esa agenda? ¿No se puede llegar a lo más, podríamos decir, popular de la agenda periodística? No sé, yo no estoy tan seguro de eso. Yo percibo muchos cambios. Además de trabajar en TGN, soy docente universitario y doy clases de temas vinculados con lo ambiental, con sustentabilidad. Y los estudiantes, yo recuerdo hace 15 años, le preguntabas a un estudiante qué era para él o para ella la responsabilidad social y te comentaba algo. Y bueno, cómo las empresas hacen donaciones o cómo las empresas hacen algo en favor de la comunidad, cómo contribuyen. Eso era lo que... El sentido común de aquella época. El sentido común de hoy, yo creo que está mucho más orientado a algo que tiene más consistencia vinculado a la estrategia de la organización. Hoy los chicos no te preguntan ni te responden cuestiones como la de aquel entonces, donde sí hablan de los impactos ambientales, los impactos sociales. Por lo menos a nivel, si eso llega a nivel universitario, entiendo yo que en algún momento en los medios, no tengo una gran vinculación con los medios, pero sí creo que progresivamente esto está llegando al resto de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil, inclusive, son muy conscientes de esto, de buscar vínculos y alianzas donde se encuentre esa complementariedad entre la actividad empresaria, los fines relacionados con el valor social que agrega una empresa a la comunidad a partir de lo que sabe hacer, y la vocación por el impacto social que la organización de la sociedad civil persigue. Me parece que eso yo percibo que ha cambiado muchísimo y seguramente va a seguir cambiando, porque todos estos temas son bastante nuevos. La impronta, pensemos, por ejemplo, el concepto de desarrollo sostenible es de 1987, la primera vez que se acuñó, Harlem Brundtland acuñó el concepto de desarrollo sostenible pensando en lo que comúnmente denominamos triple impacto, lo económico, lo social y lo ambiental, y también pensando en las futuras generaciones. Esto ha ido influenciando a todo el mundo desarrollado y también a los países que están en vías de desarrollo. Pensemos, por ejemplo, hoy por hoy las empresas transnacionales, multinacionales, que tienen que operar en un país, tienen que seguir los mismos estándares en sus países de origen. No, digamos, independientemente, cuando digo estándar, perdón, quiero aclarar esto, cuando digo estándar, no estoy hablando de un estándar técnico, sino que estoy hablando de estándares normativos que hacen a lo social y a lo ambiental, leyes laborales, digamos, trabajo decente, los estándares vinculados a los que las instituciones supranacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, exigen y motorizan. Porque de esta manera, si un país y una gran organización privada o de naturaleza pública quiere participar del mundo de los negocios, tiene que pensar en estos temas. Exactamente. Y estamos hablando con Claudio Moreno, de TGN, y ustedes saben que, bueno, si hay algo que atravesó la agenda ha sido el gasoducto. Bueno, sí, y acá hay un tema muy interesante, porque vos hace un rato decías que percibís o percibías en la OGE la Argentina Oil and Gas, gas y petróleo, que es una gran conferencia que se hace en forma anual, donde participan empresas de toda la cadena hidrocarburífera, productoras, empresas de servicios, transportistas, distribuidoras. Y es como una gran feria en la que se concertan encuentros y también se hacen muchas conferencias relacionadas con el desarrollo de la industria en el país. Bueno, la Argentina tiene una enorme oportunidad. Todos sabemos que en el mundo se está discutiendo, digamos, la transición energética. Y de la mano de la transición energética estamos hablando de una transición justa. ¿Cómo sería eso, transición justa? Transición justa pensando en el equilibrio que hay en el desarrollo entre los países. Entonces, sobre todo, esto viene muy de la mano de las discusiones medioambientales, ¿no? Del tema ambiental, de las conferencias de las partes, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, se viene discutiendo sistemáticamente esto, donde los países en vías de desarrollo tienen mucho para aportar y también una necesidad muy acuciante de desarrollarse para incorporar a la población que está fuera del sistema económico. Y acá tenemos países con, bueno, tenemos pobreza muy significativa que tenemos que tratar de morigerar los impactos sobre la pobreza. La desigualdad entre países y la desigualdad que hay en las poblaciones de los distintos países, esto trae aparejado no solo una cuestión moral, sino también una cuestión de viabilidad de las actividades que se desarrollan dentro de esos territorios. Y esto es un tema central, digamos. Este es un tema central. Este gasoducto, que ha sido el primer tramo, que ha sido una política pública donde decíamos, bueno, capaz que no lo vemos, capaz que no lo vemos, y sin embargo lo pudimos ver, y no solamente ver, sino que además hay un proyecto de crecimiento de este gasoducto. ¿Qué implicancia tiene para la Argentina? Es más que el gasoducto. El gasoducto es un medio para poder llevar energía a distintas áreas del país y también aprovechar saldos exportables que va a traer beneficios económicos. Ya los está trayendo, digamos. El déficit de la balanza comercial energética se viene reduciendo y creemos que el año que viene vamos a tener un saldo pequeño, pero favorable. Y el gasoducto contribuye con el abastecimiento interno que enfrenta desafíos importantes. Y acá hago un paréntesis porque, no sé si vos sabés, que la cuenca del norte, del norte argentino, y la cuenca de Bolivia están en proceso de declinación. Y frente a esa declinación algo tenemos que hacer. ¿Qué sería el proceso de declinación? Hablemosles en CREO yo a la gente. Proceso de declinación significa que produce cada vez menos. Bien. O sea, la oferta de energía es menor. Y eso, ¿qué impactaba antes y qué puede llegar a impactar en el breve tiempo? Que impacta que tenés que importar gas natural licuado para poder inyectar los sistemas de gasoductos, que tenés que utilizar combustibles líquidos. Los combustibles líquidos son más intensivos en carbono que el gas. Y esto tiene un impacto ambiental. Y a su vez, también hay un impacto económico porque si tenés que importar es el gas, la tecnología en los últimos 30 años, la tecnología de gas, antiguamente el gas natural. El gas natural es un combustible muy liviano. Es muy difícil. Se necesitan temperaturas muy bajas para licuarlo. Entonces, el proceso de liquefacción es relativamente nuevo en el mundo. Vos viste que, si vos decís, qué sé yo, quiero saber cuánto está el barril de petróleo, vas al mercado, te fijás cuánto sale, cuánto está el bren, cuánto cotiza el barril, y es un commodity. Así como se cotiza en el mercado, la soja, el maíz, el trigo, también se cotiza el barril de petróleo. Eso no pasaba con el gas. Ahora sí. Claro, porque más o menos va en vías de eso. Hay un precio, digamos, hay precios a nivel internacional, no se comercializa como el petróleo, pero tiene un valor, tiene un precio, porque hay disponibilidad de gas natural licuado para comercializar, y hay tecnología para eso. La tecnología permitió que el gas natural pudiera ser comercializado como cualquier otro producto a nivel global. O sea que pasa de ser un producto de consumo local, de consumo nacional, por sus características, etcétera, etcétera, o por consumo regional, como en el caso de Europa, pasa a ser un producto comercializable a nivel global. Y esto cambia las reglas de juego, de alguna manera. ¿Y cómo está en estas reglas de juego Argentina, con este gasoducto? Y la implicancia de todo esto que desarrollaste recién. ¿Cómo queda Argentina? ¿Queda como un jugador con mejores beneficios, un jugador con mejor localía? Es una gran oportunidad. ¿Somos el Messi ahora? No sé si el Messi, pero es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Necesitamos desarrollar infraestructura, necesitamos desarrollar vaca muerta, el desarrollo de vaca muerta es muy incipiente todavía, el potencial que tiene es enorme. Abastecer el consumo interno y a su vez generar saldos exportables para mejorar la balanza comercial energética, y por supuesto también las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales. Que buena falta nos hace. Que buena falta nos hace. Los dólares que pueden llegar a entrar. Vos hablabas de dólares. En este momento. Y ahí hay algo, yo estoy mirando, vos mirabas los dólares que puede haber salido en la organización de la AOG, de la conferencia, y yo estoy pensando en los dólares futuros. Sí, exactamente. Pero no, lo que me generó, más allá de lo que se invirtió, hay cosas que me parece perfectas, digo, cuando uno hay una gran manifestación de un desarrollo, de un evento, es porque uno tiene puesta mucho las expectativas muy positivas de ahí en adelante para decir, muchachos, estamos siendo un gran jugador. Eso fue lo que yo sentí. Somos un gran jugador y lo queremos contar. Y esa percepción es de toda la industria, ese comportamiento es de toda la industria, no solamente de Tejene. No, 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 por supuesto. Es un, digamos, por supuesto que es un jugador importantísimo porque, digamos, tiene gravita de una manera muy relevante en lo que tiene que ver con el abastecimiento interno, el desarrollo de la infraestructura energética. Hay potencial para exportar esos saldos exportables, no solo son por barco, como dijimos recién, por GNL, sino también hay oportunidades de generar exportaciones hacia Bolivia y hacia Brasil. Los ductos, o sea, decíamos hace un rato que los ductos y los yacimientos bolivianos venían en declinación, bueno, hay posibilidades de exportar, revertir el flujo de gas del gasoducto norte. El gasoducto norte, nosotros, la Argentina importaba gas desde Bolivia. Desde Bolivia. Los yacimientos salteños. Y se lo transporta hasta los centros de consumo. Hay un nodo en la provincia, en el sur de la provincia de Santa Fe, San Jerónimo. Ese gas llega hasta el anillo del Gran Buenos Aires y, bueno, se distribuye, se va consumiendo en los distintos centros de consumo. Pensemos, grandes centros urbanos, como la ciudad de Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán. Ese gas va quedando en el camino y va agregando valor en términos energéticos a distintas industrias. Los ingenios tucumanos, la industria metalmecánica de Córdoba. Ustedes atraviesan toda la industria. La siderurgia, toda la industria se moviliza gracias a la energía. Obvio. O sea, la energía para cualquier país es un factor clave fundamental. Es el impulsor del desarrollo de cualquier país. Sin energía es mucho más difícil desarrollarse. ¿Qué es lo que falta para tener ese gasoducto? Porque todavía en la Argentina hay personas que tienen garrafas, ¿no? Y uno dice, bueno, es una multiplicidad, hay otras empresas que participan. En fin, nosotros tenemos una fuerte presencia en todo lo que son las industrias. Pero digo, ¿qué estaría faltando? No sé si soy clara. Sí, hay que hacer una serie de inversiones que están planificadas. Se hizo el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Está previsto un segundo tramo. Se estima que va a llegar al final de ese primer tramo de Tratallén-Saliqueló, transportará con las plantas compresoras ya instaladas a 22 millones de metros cúbicos. Necesitamos revertir el gasoducto norte. TGN acaba de hacer dos obras importantes en Tío Pugio y Leones para facilitar la reversión. ¿Dónde es eso? Provincia de Córdoba. Empezamos de abajo para arriba. Ah, claro. O sea, es decir, la... Pensá una planta, ¿no? Entra el gas, válvula de entrada, hay un compresor que comprime el gas y sale. Eso ahora tiene que ser al revés. Donde antes salía el gas, ahora va a ingresar. Y para eso hay que hacer una serie de obras de configuración de cada una de las plantas y además obras que en la medida que se incrementen los caudales se va a requerir obras adicionales. También está prevista una obra que llevaría gas, va a llevar gas desde la Carlota a Tío Pugio. La Carlota a Tío Pugio, ¿dónde es? Provincia de Córdoba. También Córdoba. Estamos hablando de las obras que para revertir el gasoducto empiezan de abajo para arriba. Hasta ahora las obras van en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba. 14.57, nos quedan unos pocos minutos y acá lo tenemos a Claudio Moreno. La verdad que es poco el tiempo, habíamos querido charlar un poco más. Una compañía que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con esta pata que a mí me interesa mucho, que es la educación. La industria de por sí acompaña mucho todo lo que tiene que ver con la inversión en la educación. Nos quedan dos minutos, pero si usted es breve... Dos minutos. Usted me cuenta. Pero vos mencionaste algo clave relacionado con el consumo energético, la garrafa. La utilización de energías renovables, nuestra mirada es que tiene una complementariedad enorme con el suministro de gas y el suministro energético en base a hidrocarburos. ¿Por qué? Porque hay regiones del país o pequeñas poblaciones que conviene mucho más invertir en energías renovables, energía solar, eólica y hacer una adecuada instalación de suministro para que esa población cuente con energía asequible, limpia, como dice el objetivo, el ODS-7 de Naciones Unidas. Bueno, nosotros hicimos este año, ya venimos trabajando hace mucho tiempo, pero este año hicimos un proyecto a los 30 años de TGN que se llama 30 años 30 escuelas, donde instalamos en cada escuela, digamos, de las 17 jurisdicciones, 17 provincias, elegimos escuelas, escuelas técnicas en las cuales trabajar, donde esas escuelas técnicas tengan la posibilidad por su conocimiento, sus capacidades de replicar ese conocimiento en el resto de la comunidad, donde hablamos de eficiencia energética, trabajamos en la instalación de un dispositivo de energía renovable y tratamos de que esa capacitación, esa formación en eficiencia energética llegue al resto de la población. ¿Por qué? Porque el impacto más importante para alcanzar los objetivos del cambio climático lo tiene la eficiencia energética y eso es comportamiento humano. Me encantó, cerró impecable, como si supiera de radio el hombre, cerró impecable, Claudio Moreno de TGN, recuerden, estamos en elecciones, hablemos de cambio climático, hablemos de eficiencia energética, es sí o sí impacto en el desarrollo humano. Gracias. 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 Gracias.